Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días y damos comienzo al programa Al Día con Otto, con Otto Peinheimer a través de Radio Grito. ¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí estoy de vuelta en otro Al Día con Otto, otro fin de semana espectacular, donde la vamos a pasar súper bien, hablando sobre temas interesantes, cositas que tenemos para ustedes. Vamos a tener, además de eso, un poquito de cobertura sobre lo que está sucediendo este fin de semana, es el fin de semana de vaciar los albergues. Vamos a hablar un poquito de eso. También tenemos muchas cosas interesantes para ustedes, el aumento de luz, qué va a pasar la próxima vez, si a usted le gusta el queso. Le tengo una noticia de lo que va a pasar con el queso, señoras y señores. Oígame, tenemos el tema de los códigos de orden, también eso está interesante. Lo que una cadena que vende café le va a tener que pagar a una persona y la razón por la cual. Bueno, muchas cosas interesantes como siempre tenemos para ustedes en el programa de hoy. Primero que nada, gracias por acompañarnos y hacer de Al Día con Otto el programa número uno. Ustedes saben que nos escuchan a todo lo largo y a lo ancho de Puerto Rico a través de la cadena de emisoras que comprende Al Día con Otto, Sal Soul 99.1, 100.3 en el área oeste, 101.1 en el área este, Radio Grito 1200 AM allá en Lares, Red 93.7 en el oeste de Puerto Rico y en el norte y suroeste del país, Radio Grito 93.3. Gracias a todas esas cadenas, todas esas emisoras que son parte de la cadena de Al Día con Otto y a unas cuantas nuevas que se van a añadir, me enteré de eso también, así que gracias a ellos también. Bueno, mis queridos amigos, ustedes saben que el programa de hoy, como les dije, está cargado de cosas interesantes, pero primero les tengo que recordar algo que es muy importante. Esto es algo esencial. Y es que Al Día con Otto llega a ustedes gracias a Bella Group, el conglomerado de empresas de transporte más grande de Puerto Rico que distribuyen Acura, Honda y Mazda, que manejan la red de concesionarios flagship alrededor de toda la isla con Volkswagen, Chrysler, Ford y usados, que también tienen Planet Honda con generadores Honda, pero productos como bombas de agua, máquinas de presión, podadoras, motores para botes ATVs y motoras Honda, BMW y Drive. Gracias a Bella Group, auspiciador de este programa desde el día número uno. No han fallado ni una sola vez. Oígame, resulta ser, entre otras cosas, que tengo noticias interesantes para ustedes y es que, pues, usted sabe que no estamos teniendo muchachos. La población está decreciendo, está disminuyendo la población. Cada vez hay menos y menos y menos. Y de hecho, eso preocupa a los demógrafos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo estoy en una edad donde me puedes retirar, qué sé yo, en 10 años, 15 años, pero tengo tres hijos. Se supone que eso alivia un poco la cosa, porque aquí la idea es que los que vienen detrás de los que se van retirando, por ejemplo, nosotros, mi generación ahora mismo, está pagando el seguro social de mis papás, ¿verdad? Y de mis abuelos. Y entonces, eventualmente, pues, ese batón se va pasando hacia abajo. Pero no hay muchachos. La población de Puerto Rico viene para abajo. Entre los que emigran y los que no tienen hijos, porque son pocos los que, los bravos, como Mario y Aitza. Saludos a Mario y Aitza, que yo sé que escuchan el programa todas las semanas. Son pocos los que tienen jóvenes, niños, por un montón de razones. Mucha gente dice que es por la situación del trabajo. Tienen mucho trabajo, no le pueden dedicar tiempo a sus hijos. Otros dicen que es lo económico. Otros dicen que el mundo está muy complicado. Aunque esto de que el mundo está complicado, desde que yo era niño, ya lo mismo. Yo oía gente que decía, le decía a mis papás y a los familiares míos que habían tenido hijos en aquella época, tú eres un bravo, porque tener hijos en esta época es muy difícil. Existe en Marianita, que era la principal de donde yo estudiaba, de San Antonio, en Río Piedra, decía eso. Yo admiro a los que tienen hijos hoy día, porque tener hijos hoy día es muy difícil en esta época. Y eso yo lo vengo escuchando y escuchando, y ahora lo escucho igual, ¿verdad? Ya que aparentemente es algo que viene desde hace tiempo. En el pasado la gente tenía una gran cantidad de hijos porque tenían fincas. Y entonces necesitaban mano de obra para las fincas, y la mano de obra eran los hijos. Y uno de los países que más decrecimiento poblacional ha tenido en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, ha sido Japón. Después de la guerra, Japón, eso ha sido para abajo la población, y para abajo, y para abajo. Y los japoneses no quieren tener hijos, por décadas. Sin embargo, por décadas también hay un pueblito, que lo único que hacían en ese pueblito era sembrar arroz, sembrar soya, y una raíz que ellos usan los japoneses bastante en su cocina, que se llama Satoimo, se llama la raíz. Eso era lo que hacían en ese pueblito. Y ahí la población viene creciendo consistentemente. De hecho, es tan interesante lo que está pasando ahí, que se ha convertido en una atracción turística, y personas de hasta otros países van a ese pueblito en Japón a ver qué es lo que está pasando. Y esto es un pueblito que lo que tiene, qué sé yo, creo que me parece, si mal no recuerdo, que lo que tenía eran 5.700 habitantes. Sí, eso mismo es lo que tiene, 5.700 habitantes tenía ese pueblito. ¿Y cómo han logrado ellos que la gente tenga más hijos allí? Dos factores. Uno, hay tiempo. Es un pueblo pequeño, con un estilo de vida más sosegado, más tranquilo. Hay tiempo para dedicarle a la familia. Pero dos, el gobierno municipal de ese pueblo ha creado todo un programa para incentivar el tener hijos. Y no lo han hecho como lo hacen acá en el área, ¿verdad? En el este. Lo han hecho allá. Y cómo, digo en el oeste, perdón. Lo han hecho allá, en el oriente, al estilo oriente. ¿Y cómo lo hacen, entre otras cosas? Bueno, ellos no solamente le dan un incentivo económico, que es lo que hemos hecho acá, ¿verdad? En las Américas, pues se le da un incentivo económico a la gente. ¿Usted tiene tantos hijos? No solamente eso, ¿no? Ellos han hecho un montón de otras cosas, como por ejemplo, proveerle cuido a dos pesos la hora. Proveerle plan médico a los muchachos hasta escuela superior. Usted no tiene que pagar el plan médico. Proveerle una educación de excelencia a los muchachos. Usted no tiene que preocuparse por eso. Proveerle a las madres ayuda in vitro, o sea, pagarle el tratamiento para tener hijos. Y tiene un éxito donde parejas tienen dos y tres hijos. Ha sido un éxito rotundo. Cuando lo vienen a estudiar hasta de Corea del Sur, que Corea del Sur, dicho sea de paso, es uno de los países con la incidencia de natalidad más bajita en el mundo entero. Punto 75, muchachos. Punto 78, muchachos, por cada pareja. ¿Ah? ¿Funcionará eso en Puerto Rico? Porque hay que entender que también esto no se puede convertir en una dependencia. No es que voy a tener 20 muchachos para que el gobierno me mantenga y reciba mil pesos, dos mil pesos mensuales por cada muchacho. Y por eso los tuve, ¿no? Hay que desarrollar, ¿verdad? Un sistema de trabajo donde se le eduque a esas personas, sean personas que sean productivas para la sociedad. ¿Verdad? Que no se convierta en una dependencia, como ha pasado en algunos países. Pues mira, así lo resolvieron ellos. Está interesante ese tema. Voy a hacer una pausa. Vamos con la buena música. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana, que se llama Al Día con Otro. Oiga, tengo que recordarles, mis queridos amigos, está el evento para desalojar los albergues. Y los amigos de Villa Michel, no me puedo ir, esto lo voy a mencionar casi en todos los breaks. Los amigos de Villa Michel ya están activos. Usted vaya para allá. Ahora mismo vaya para allá. Porque los amigos de Villa Michel están activos para que usted adopte una mascota. Mira, hay muchas mascotas, muchas mascotas que no tienen hogar. Y los amigos de Villa Michel junto a Telemundo y yo, Madeline y otro grupo de gente interesante nos hemos unido para este gran evento de adopción. Decenas de mascotas esperando por un hogar en el albergue de animales Villa Michel, que eso es allá en el barrio La Quinta, en la calle Las Marías, en Mayagüez. Dese la vuelta, que yo voy a estar un ratito por allí. Madeline también va a ver un fotobooth con PR Party Tech y usted puede llevarse a lo mejor un compañero, una compañera de vida vacunados y todo. Y también va a haber vacunaciones para perros y para gatos. Mire, el albergue Villa Michel hace un trabajo extraordinario y usted puede ganar un amigo de vida con una mascota que le traiga alegría a usted y a su familia. Así que, eso es hoy. Arranque para allá, mis queridos amigos, o llame a los amigos de Villa Michel al 834-4510. 834-4510 o lo busca como VillaMichelPR en las redes sociales. Ahora sí, hago la pausa, regreso en breve. Escuchas el programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Oto. No cambies de sintonía, estás escuchando Al Día con Oto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Centra, Rogue, Kix, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Máxima, Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico. Peppino Gone Gallery, Moca Gone Gallery y Manatí Gone Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200, Pepino Gone Gallery, Moca Gone Gallery y Manatí Gone Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños. El que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación. Sigue disfrutando de Al Día con Oto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. De vuelta al día con Oto, yo soy Oto Oppenheimer. Les voy a hacer una historia de lo más graciosa. Yo soy un apasionado de la naturaleza, ¿verdad? Y cuando yo compré un terreno para construir mi casa, una de las cosas que hice fue proteger los árboles que estaban allí. Porque hay árboles, la gente a veces, uno a veces no cae en cuenta que estos árboles llevan años y años y años creciendo. 60 algunos de ellos, 70 años y más. Y de momento es tan fácil tumbarlo, ¿verdad? Y tumbar todo ese esfuerzo, digo yo, que hizo la naturaleza por crear sombra. Y los árboles son la mejor herramienta que tenemos para disminuir, debo decir, el calentamiento global. Para ayudar a dejar un mejor Puerto Rico para nuestros seres queridos. Es uno de los legados, ¿verdad? Y entonces, mi yerno me vacila muchísimo, Yadiel. Porque él dice que yo, porque yo me paso conservando las especies nativas que hay en el patio, ¿verdad? Y además de eso, pues, si surgen flores o plantas silvestres, yo no, 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 eso no lo cortes, déjalo así. Vamos a alimentarlo para que, ¿verdad? Porque yo pienso que esa planta está ahí por alguna razón. Y yo las encuentro preciosas. Y él me dice, suegro, mira, aquí hay una florecita, mire, suegro. Y me relaja muchísimo. Bueno, pero me pasa algo muy interesante con eso, ¿verdad? Y es que me vacila muchísimo en la familia. Por eso todavía no hay problema. Yo soy feliz con eso. Y si usted me deja, yo viviría en el patio. Pero entonces, me preocupa un poco la cuestión del calentamiento global, porque he visto especies y he estado hablando con personas que saben de la materia realmente, que me dicen, mira, hay especies que se están afectando con esto del calentamiento global. Y esto va a seguir. Esto no va a disminuir. Y hay una serie de cosas que usted y yo podemos hacer para ayudar a dejar un Puerto Rico. Porque imagínate, si esta temperatura sigue subiendo, hay una serie que se llama, en Apple TV, que se llama Extrapolations. ¿Verdad? Para el inglés mi boleta. Extrapolations. Esa serie habla de lo que sucedería en el mundo si subiera 2 grados centígrados la temperatura. Con solamente 2 grados centígrados es un desastre. Pero un desastre. Miami, por ejemplo, desaparecería casi completo. Bueno, en esa serie, ellos tienen una escena donde hay una entidad del gobierno municipal de Miami que tiene que decidir qué edificios salva y qué edificios deja que se hundan. Y la gente, por ejemplo, va a la iglesia en botas de goma porque está lleno de agua. El fondo de la iglesia está lleno de agua. Cosas así. ¿Verdad? Entonces nosotros seguimos, usted y yo, todos, me incluyo, seguimos haciendo lo que está agravando el problema. Que es produciendo calor con el consumo energético que tenemos. En nuestras casas nosotros tenemos electricidad. Hay que tener los aires prendidos el que tiene aire o abanico el que tiene abanico porque el calor está tremendo, no se puede vivir. Pero sabe usted que mientras tenemos ese abanico o ese aire acondicionado, estamos generando calor. Generando calor con el equipo, pero generando aún más calor con el combustible que utilizamos para eso. Porque chévere a nosotros no llega la electricidad en la casa, pero eso viene de una caldera que hay allá en Puerto Nuevo a lo mejor o en Ponce, que allí usan petróleo. Que si usted llega a ver eso, usted se horroriza porque eso son unas calderas que generan un calor tremendo y calientan el agua y la convierten en un vapor y ese vapor súper caliente se le inyecta a una turbina que da vueltas y es la que produce la electricidad. O sea que usted bota calor por el vapor este caliente que usted lo ve saliendo por la chimenea, por el agua caliente que se usa para el enfriamiento que se tira a ciertos lugares y además por el petróleo que está quemando. Es terrible. Y ahora el gobernador dijo que él no entiende la justificación para el aumento este que Luma está proponiendo. Usted sabe que Luma está proponiendo un aumento ahora, que él no entiende esa justificación porque él entiende que hay unos ahorros que se han dado y Luma está pidiendo un aumento en la factura de luz de 4.1 centavos por kilovatio hora. Estamos en 33 ahora. En 33. Vamos a subir a 37.1. Un poco más. Está brutal. Eso es un montón de chavos. Sin embargo, y aunque son auspiciadores de nosotros, yo pero lo tengo que decir. Hay algo que usted puede hacer para ayudar a disminuir el calentamiento global y todo este problema. Produzca su propia energía. Puede usar sistemas aéolicos si tiene un lugar donde puede poner los molinos de viento. Puede utilizar sistemas que Raulito Carbonell me estaba hablando de eso los otros días. Sistemas que utilicen el agua. Turbinas con agua que se utilizaban en época de antaño en las haciendas cafetaleras. Puede utilizar paneles solares que es de lo más conveniente porque es más fácil. En el caso de los paneles solares, si usted le pone paneles solares a su hogar, hace varias cosas. Lo primero es que el techo se calienta menos. Lo segundo es que usted produce su propia electricidad. Disminuye esa aportación de calentamiento global, de quemar combustible, usted la disminuye. Por lo tanto, produce menos calor al medio ambiente usted. Segundo, tiene resiliencia. Y por último, usted ayuda a la economía del país porque al producir electricidad, usted ayuda a que las empresas utilicen esa energía limpia que usted exporta. Lo que usted produce de más, usted lo exporta. Esa energía limpia la utilizan las empresas para manufactura, para dar empleos, para un montón de otras cosas sin tener que quemar petróleo. Si a usted le resuena este mensaje, oriéntese. Y yo le voy a recomendar, obviamente, que es auspiciador de nosotros, los amigos de Pura Energía. Los puede llamar al 787-230-9070. Ellos siempre tienen una oferta interesante. Ahora mismo le dan hasta 3,000 dólares de bono por un nuevo sistema que se llama Pelio, que es un sistema con una química de batería espectacular que no contamina el medio ambiente. Inclusive la batería, después que usted la utiliza, la puede tirar un vertedero y no va a contaminar el medio ambiente. Echa de materiales, lo que llaman materiales nobles, ¿verdad? Que se degradan. Pero además de eso, tienen el servicio, la garantía, emplea a personas puertorriqueñas, ingenieros puertorriqueños y personal puertorriqueño que se encarga de darle el servicio y hacerle la instalación. Así que llame a los amigos de Pura Energía al 787-230-9070. Conviértase, ¿verdad? En parte de la solución al calentamiento global. Vamos poco a poco. Si todos los techos de Puerto Rico tuvieran sistemas de energía renovable, mire, nosotros haríamos un cambio significativo en el clima de nuestro país y lo que aportaremos al mundo, ¿verdad? Que como decía Madre Teresa de Calcuta, yo no soy nada más que una gota en el mar, pero sin mí el mar no está completo, decía ella. Pues mire, esa gotita que nosotros vamos a aportar de disminución al calentamiento global es algo que usted puede hacer para ayudar al planeta. Y de esa manera, ¿verdad? Ayuda a todos, a las especies que viven en este planeta, incluyéndonos los seres humanos. 787-230-9070. Esos son los amigos de Pura Energía. Llámenos y oriente, si no le cuesta nada. Haga el ejercicio y téngalo ahí. El día que se decida, pues ya tienes información adelantada. Yo soy Otto Oppenheimer. Hago una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Otto. Y estás escuchando Al Día con Otto. Y si quieres promocionar tu negocio con nosotros, no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Y recuerda que lo que no se anuncia, no se vende. Farmacial Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos. Y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacial Centro con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira. Con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con teléfono 787-897-3340. Farmacial Centro. Sirviendo a su comunidad. Doras Health Food. En los bajos de la Plaza de Lares. Frente a la Cafetería Martínez. Con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud. Tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Doras Health Food. Contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten-free. Estamos cerca de ti. En los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Doras Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces. Los huracanes son parte de nuestra realidad. Y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Estás en sintonía con el programa Al Día con Otto a través de Radio Grito. De vuelta al día con Otto. Yo soy Otto Oppenheimer. Les recuerdo, mis queridos amigos, a desocupar los albergues. Hoy, precisamente, al albergue de animales Villa Michel tiene el evento de adopción. Dos decenas de mascotas están esperando por un hogar. Así que vaya y adopte su mascota. Está el fotobús con el PR Party Tank. Que van a estar tirando fotos allí y ver las mascotas nada más ir con sus hijos o con su familia o con su pareja. A ver las mascotas es una cosa espectacular. Porque en Villa Michel las tienen tan, tan y tan bien cuidadas que da gusto. No da pena. Da gusto ir a verlas y a lo mejor, qué sé yo, encuentra el amor de su vida allí en una mascotita, ¿verdad? El amor perruno o canino. Digo, canino, sí, exacto, canino de gatito y perruno de perrito. A lo mejor lo encuentra allí. Va a haber vacunación de perros y gatos también. Así que puede llevar su perrito y su gato para vacunarlo también. Y apoya a los amigos de Villa Michel. Y si quiere llevarle alimentos o, ¿verdad? Los pañales estos que se ponen en el piso o cualquier artículo de limpieza o cualquier detergente que se pueda utilizar para limpiar. Ellos lo aceptan con brazos abiertos porque también necesitan eso. Mire, tremendo revolución que se formó con esto de los códigos de orden público. Porque San Juan puso uno. Entonces esto tiene el punto de vista de los comerciantes que dicen, mira, esto va a limitar nuestra capacidad de poder generar ingresos. Y tiene el punto de vista de los residentes que dicen, mira, ya era hora porque esto es un desorden y nosotros no podemos vivir. Y pues, ¿verdad? A suerte y verdad sabrá Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el balance ahí? Yo no lo sé porque yo no vivo en San Juan, así que no sé cuál es la situación allí. Lo que sí me sorprendió es que de los 78 municipios de Puerto Rico, solamente hay 9 que no tienen un código de orden público. O sea, hay 69 municipios que tienen código de orden público. 9 no tienen. ¿Cuáles son? Vieques no tiene. San Lorenzo no tiene. Bayamón no tiene. Guaynabo no tiene. Loíza no tiene. Jayulla no tiene. Utuado no tiene. Y Peñuela no tiene. Sí tiene Aguadilla. Digo, no tiene, perdón, tampoco tiene Aguadilla. Sí tienen todos los demás. Entonces, usted sabe que eso está brutal porque tú dices, ven acá, pero ¿y por qué no hay un código de orden público en Aguadilla o en Peñuelas o en Jayulla o en Utuado, en Bayamón, en Guaynabo, en San Lorenzo? Lo que sí es que en el caso de Guaynabo y de Bayamón hay que ser justo. Allí hay, aunque están en ese grupo minoritario, hay ordenanzas que regulan la venta y el expendio de bebidas alcohólicas. Ellos tienen algo allí. Quizás es que en esos pueblos no hace falta. Yo lo dudo, ¿verdad? Porque si de 78, pero o a lo mejor no han todavía, no ha llegado el punto donde los alcaldes de esos pueblos pues han tenido el ambiente para hacer los códigos de orden público. Nosotros nos quejamos muchísimo. Los puertorriqueños somos, ¿verdad? Una joyita quejándonos. Usted sabe que si usted, yo estuve mirando, leyendo, instruyéndome sobre esto. En Europa, en muchos lugares de Europa, en Alemania, por ejemplo, hay una policía de la grama. Si usted la grama no la tiene a cierta altura, digamos a una pulgada de alto, supone que tiene dos pulgadas de alto, lo multan. En California, mi hermana vivía en un lugar que se llamaba Riverside, en California. Y allá, eso es el oeste de los Estados Unidos. Allá había unos códigos de orden que establecían que usted no podía dejar crecer la grama, no la podía dejar de recortar más de cierto tiempo. Tenía que mantener los cerquillos de cierta manera. Y si no le metían una multa, lo multaban. Tenía que tener un permiso para tener un perro. No es como aquí, cuando uno agarra un perro y lo zumba dentro del patio. No, allá, no allá. Tenía que tener un permiso y pagar por el permiso para tener el perro. Yo tengo un amigo que dice que nosotros nos quejamos muchísimo. Cuando nos mudamos allá, somos los más que obedecemos la ley. Él decía eso de los puertes. Ya yo no creo que sea cierto en todas partes, porque yo he viajado a algunos lugares que yo he dicho, diablo, que de suerte estamos igual que en Puerto Rico, ¿verdad? En algunas cosas. Los puertorriqueños tenemos muchísimas cosas buenas. Muchísimas cosas buenas. Yo diría que más buenas que malas. Pero hay dos o tres cosas que podríamos mejorar un poquito. Entonces, pues mire, ahí está la controversia. Ahí se la dejo esa controversia. A ver qué usted piensa y qué opina, ¿verdad? Si usted cree que debe o no debe haber código de orden público, si se exceden esos códigos o no. La realidad es que las sociedades se están moviendo un poquito más hacia eso. Y cada vez es un poquito más restrictivo vivir en ciertos lugares. Y si usted quiere vivir allí, pues tiene que adherirse a unas reglas que imponen en esos lugares, ¿verdad? Que anteponen en esos lugares. Vamos a ver. Oígame, mis queridos amigos, sepa usted que Toledo ahora mismo tiene una garantía de vida o de por vida en prácticamente todos los productos de su gama de productos. Las cerraduras, los operadores, los tiradores. Y tiene un montón de cosas Toledo de altísima calidad. Los operadores de ventanas están hechos con los materiales de más alta calidad. Las cerraduras tienen hasta tecnología anti-bumping para que el ladrón no las pueda abrir fácilmente. Resistentes a la intemperie y al clima de Puerto Rico. Toledo es una compañía puertorriqueña que se ha dedicado a seleccionar productos, a escoger, a crear esos productos para que nosotros los puertorriqueños tengamos la más alta calidad. Y los respalda con su garantía de vida. Pero lo mejor que tiene Toledo, ¿sabe lo que es? Su marca. Así que cuando vaya a comprar una cerradura, un esraje, un tirador, un tensor, busque toda la gama de productos que tiene Toledo. Puede entrar a toledolox.com y allí ve la gama completa de productos que tienen ellos. Voy a hacer una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana que se llama El Día con Otto. No cambies de sintonía. Estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto. Farmacia El Centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad. Centros integrados de servicios de salud de Lares y su nuevo programa de Seas Vision. Ofrecemos servicios de examen visual completo, examen de lentes de contacto, verificación de presión intraocular y cataratas. Completamos formularios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Rehabilitación Vocacional, entre otros. Además, venta de monturas económicas y de diseñadores, venta de lentes de contacto, mantenimiento y reparación básica de monturas, variedad de lentes y tratamiento. Llámanos al 897-2727 extensión 1021. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Sigue disfrutando de Al Día con Otto a través de Radio Grito y mantente en sintonía que regresamos en breve. De vuelta a Al Día con Otto. Bueno, los chinos lo copian todo. Es una cosa que todo lo copian. Y han copiado algo que cuando yo les diga lo que hay, usted puede decir, no, no puede ser. Les voy a contar, pero primero les tengo que recordar que usted puede cumplir sus planes con el rapidito del Arco Op y solicitar en línea a través del Arco Op.com. El rapidito es fácil. Préstamos personales desde 5 mil hasta 50 mil dólares con 4.75, por ahí más o menos. Pagos mensuales bien bajitos y hay cuatro sucursales, dos en Lares, una en Utuado y una en Las Marías. Llame a los amigos del Arco Op al 897-2255 y llévese el rapidito del Arco Op para que usted vea. Los chinos lo copian todo. Sale un iPhone, lo copian. Sale una cartera. Usted va allá, en Nueva York hay un sitio donde están todas esas cosas. Yo fui una vez y eso es una cosa impresionante. Porque usted lo ve y dice, no puede ser, pero si este es el original, tú me estás vacilando y no, es una copia. Entonces, si usted quiere las de un poquito más alta calidad, lo que hacen es que lo meten en una trastienda y lo esconden allá en la trastienda. Y allá en la trastienda, allí usted está en la trastienda y le enseñan las carteras de más alta calidad y le enseñan las cosas de más alta calidad. Tú te sientes que estás haciendo algo ilegal y de hecho lo estás haciendo porque supone que tú no compres eso. Yo fui y miré todo eso, salí asustado, pasmado. No me atreví a comprar ni un reloj de esos que hay porque yo dije, aquí aparece un guardia de esto y me meten preso. Como uno no sabe, tú sabes, en Jíbaros cosas malas, pues allá fuimos. Pero lo que yo no puedo creer es que esta gente se están copiando los quesos. No, yo mal, los quesos se los están copiando. Hay un queso que es el parmigiano rillano, que es un queso particular que es famoso. Y entonces estos productores que son los italianos de este queso parmesano han estado peleando contra los imitadores por años. Y ahora los imitadores del parmigiano rillano, que es el queso original parmesano, están metiéndole microfichas a los barriles de 90 libras que tienen los quesos para ver si pueden con eso evitar la copia. Les explico. Le ponen un transponder, se llama un transponder. Es como un granito de sal. Lo insertan dentro de una etiqueta que está aprobada para la comida, o sea que se le puede poner a la comida, cerca de un código QR, esos códigos que tienen los puntitos que uno escanea en los supermercados y en los restaurantes para ver los menús. Y cuando usted le pone el rastreador o el escáner, te da un número digital único, un ID, una identificación. Y eso se usa para verificar la autenticidad de ese queso. Porque ese queso no lo pueden hacer en todas partes. Para tener ese nombre tiene que cumplir unos requisitos. Así que puede ser que usted cuando se come un queso de esos se coma la microficha, pero mira, no se preocupe, es tan chiquitita que eso pasa y usted lo va a botar y no se va ni a enterar. Pero a ese extremo han tenido que llegar los productores de queso para que no le copien el queso. ¡Hasta el queso se copian! ¿Ah? Te digo yo a ti. La verdad es que es una cosa impresionante. Voy a hacer una pausa, regreso en breve. Estás disfrutando del programa número uno de los fines de semana que se llama El Día con Otto. Y estás escuchando al Día con Otto. Y si quieres promocionar tu negocio con nosotros, no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Y recuerda que lo que no se anuncia, no se vende. Cumple tus planes con el rapidito de Larco Op. Solicita online a través de www.larcoop.com. No te vas a arrepentir. El rapidito, así de fácil. Préstamos personales desde $5,000 hasta $50,000. Desde un 4.75% APR. ¿Quieres más? Solicita online en www.larcoop.com. $3,000. Pago mensual $68. $5,000. El pago mensual desde $75. Por $10,000. El pago mensual desde $181. Por $20,000. El pago mensual es de $242. Notarás la diferencia. Larco Op. Contigo siempre. 787-897-2255. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. Farmacial Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto. Farmacial Centro con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con teléfono 787-897-3340. Farmacial Centro, sirviendo a su comunidad. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Estás en sintonía con el programa Al Día con Otto a través de Radio Grito. Estás de vuelta al día con Otto. No te vayas, escucha esto. Ese es el gran Tito Puente. Y Miguelito Valdés. Que se fueron con Colón, que eran viejos bucaneros, y se fueron a Carcuta en buscar de alguna playa. Y los indios motilones le cortaron la retirada. Ah, dígame usted. Estamos hablando de la música de hoy día. Ese era Tito Puente y Miguelito Valdés. La canción se llamaba Los Hermanos Pinzones. Yo me puse a oírla. Eso está empezando. Si usted escucha por ahí para abajo, pues la imaginación corre, ¿no? Cuando yo era muchacho había una versión, no muy, ¿verdad? Muy simpática de esa canción que se utilizaba. ¿Y por qué me viene a la mente? Porque estaba en una actividad el otro día con un grupo de muchachos de venta. Y había dos que estaban vestidos igualitos. Y sale el que está al lado, que era una persona ya de unos añitos entrados. No viejo, pero más añitos. Le dice, bueno, están como los hermanos pinzones. Y aquellos dos se sonrieron y se pusieron más contentos que un perro. Ellos estaban felices de la vida. Y cuando yo era muchacho, pues eso era vacilarte, tú sabes. De una mala forma, ¿no? Porque era vacilarte de una mala forma. Algo que hoy no está correcto ni está aceptado. Pero en aquella época sí. Pero sí le voy a decir, pues en aquella época no era que estaba aceptado. Era que la gente lo hacía. Tú sabes, hoy día eso es políticamente incorrecto. Eso no se hace. Y entonces esto me lleva al tema. Y la razón por la cual lo traigo es porque estas canciones perpetuaron mucho discrimen por mucho tiempo. Eran canciones, ¿verdad? Que hoy día no serían aceptadas. Pero escuché a una persona hablando y haciendo una disertación sobre esto de la música. Y la persona decía que sin embargo hay otras canciones con letras más fuertes que sí se aceptan. Y muchas de estas canciones han caído bajo lo que se llama la cultura de cancelación, que es que ya no se reproduce. Entonces la cultura de cancelación es que hay ciertas conductas que hoy día no son aceptadas y se cancelan esas conductas. En Estados Unidos pasó con muchas cosas. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos había muchas estatuas que apelaban a la época, por ejemplo, donde estaban estos ejércitos que peleaban y discriminaban con la gente de la raza negra. Pues esas estatuas mucha gente la tumbó. Hay películas que Disney ha sacado de su archivo de películas porque entiende que llevaban el mensaje equivocado. Hay un sirope muy famoso que tenía una persona de color negro en su portada con una bandita, ¿verdad? Con un pañuelo que unos grupos entienden que eso perpetuaba una imagen de las personas de la raza negra que no era aceptada. Y lo mismo pasa con estas canciones. Hay gente que entiende que estas canciones perpetúan una imagen de ciertas personas, ¿verdad? Con una orientación sexual, preferencia sexual, identidad sexual. Yo no soy muy ducho en el tema, pero sí les tengo que decir que estas personas dicen, mira, esas canciones perpetúan eso. Por otro lado, hay gente que dice, perpetuaban el doble sentido. Y hay gente que dice que estamos estirando el chicle demasiado, que eso fue parte de la historia. Pues que hay que tomarlo dentro del contexto en el que se dio. Usted tome la decisión que usted entienda, analícelo. Pero es una controversia interesante, algo para analizarlo y discutirlo, ¿verdad? Porque está de lo más interesante y tiene un contexto histórico, debo decir. O sea, dentro de la historia, pues eso tuvo un lugar. Y si es aceptado o no, si estaba correcto o no, ahí es donde entra la controversia. Algunos dicen que no había esa intención, esa mala intención. Otros dicen que sí. En estos días usted sabe que ha habido la controversia con el proyecto este de ley. Y pues se trajo a colación a que si Raymond Arrieta se viste de Plinia, que si Bizcocho se viste de mujer. Y entró eso en controversia también. Y entonces escuché a uno de ellos diciendo, no, pero es que esto ha sido tradicionalmente un tipo de comedia. Yo no busco mofarme, yo no busco denigrar a nadie, sino porque es un tipo de comedia. Hoy día es complicado, todo es muy complicado. Yo creo que en gran medida las redes sociales también han traído tanta diversidad de opiniones que, pues tú sabes, complican más el panorama, ¿verdad? Independientemente de que también en las redes sociales hay unos grupos que son dueños de la verdad y que ahogan al que tiene una opinión distinta a ellos. Entonces piden tolerancia, pero solamente para el punto de vista de ellos y no para el punto de vista del otro. Y los hay de derecha y los hay de izquierda. Esa es la realidad. Y mientras tanto los que están en el centro son los que sufren porque, ¿verdad? Que ni para un lado ni para el otro. Complicado el panorama. No está fácil la cosa, les digo verdaderamente. Bueno, queridos amigos, les tengo que recordar que si su automóvil tiene un olorcito que a usted no le encanta mucho, los amigos de Air Life tienen lo que usted necesita. ¿Qué es Air Life? Air Life es una tecnología mediante la cual usted puede sanitizar su automóvil. Usted lo lleva a cualquiera de los centros de Bella Group y allí usted puede sanitizar el automóvil por dentro. En otras palabras, eliminar las moléculas, los virus, las bacterias que causan el mal olor. No es echarle el esprecito, el spray, perdón, y que tape el olor por encima. No, no, no. Esto destruye esas moléculas. Y al destruirlas se va el mal olor. ¿Qué le parece? Ah, iré. Me envió un amigo una colaboración que dice que el 77% de las personas de edad media entre 35 y 54 años quisieran regresar a una época donde no había internet ni teléfonos celulares. Me pareció alto el número, 77% de personas entre 35 y 54 años quisieran regresar a una época, mira, donde no haya ni internet ni haya teléfono celular. Yo les tengo que admitir que hay veces que yo no quisiera tener ninguna de las dos cosas y poder estar desconectado. Y a veces se me olvida y me voy con el reloj y dije, dejé aquello allá, dejé el teléfono, dejé la internet atrás y estoy metido en el patio atrás bregando, sembrando una mata y me suena el reloj. Ajayopal, me olvido, dejé el bendito reloj. Qué cosa, la verdad es que... Mire, y si usted está buscando, hablando de tecnología, baterías, bombillas de la más alta calidad, baterías para su automóvil, está buscando, entre otras cosas, galles tecnológicos curiosos e interesantes. Hay seis tiendas alrededor de la isla que tienen lo que usted está buscando, se llaman Batteries Plus. Batteries Plus en Bayamón, Caguas, Atillo, Mayagüez, Ponce y Atorrey tienen todo lo que usted pueda necesitar de batería. Ya sabe que hasta le hacen la batería. Otro día me llamó alguien que tenía uno de estos robots aspirador a que la batería no la encontraba en ningún lugar y los amigos de Batteries Plus se la construyeron, se la hicieron. Usted puede visitar cualquiera de las tiendas Batteries Plus localizadas alrededor de la isla para que usted vea todos los productos y la gran variedad de productos que tienen. Búsquenlos en las redes sociales bajo Batteries Plus. Hago una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana, se llama El Día con Otro. Ahora es que se acabó lo que se daba, señoras y señores. Llegó el maracachimbe, llegó el que más manda, llegó el que trae los especiales, llegó el que te pone a gozar. Llegó José Colón. José, ¿cómo te encuentras? Saludos, Otro. Muy contento en esta mañana de hoy con muchas ofertas directamente de la fábrica y de verdad que cada día mejorando más. Qué bueno, José. Pues estamos entusiasmados, contentos de que tú nos vayas a traer todo este montón de ofertas. Así que tienes una página ahí más larga que la esperanza de un pobre de ofertas. Arranca por ahí para abajo. Así es, ¿sabes qué? En Flashy Ford de Carolina y en Flashy Ford, en Río Grande, allá en el bello automóvil de Río Grande, tengo tremenda oferta, tengo la F-250 Crucat 4x4 2022 con un bono de 5 mil dólares a todas esas personas que estén buscando para su negocio, una F-250, ahí la pueden conseguir. Y también tengo la Ford Maverick XLT Super Cruise All Will Day 2022 desde 447 el pago. Y la Ford Explorer, ¿sabes qué? 20-22 con 5 mil dólares. Toda esta oferta, adicional a lo que estoy diciendo, le vamos a dar 1.500 dólares de bono adicional a los clientes de Ardíaz. Ahí está, se emocionaron las muchachas, se emocionaron. Está bien activada. Hoy vinieron que parece que comieron mofongo con carne frita y el mofongo se le subió. Mira, está bueno eso, está bueno eso. Mira, ¿sabes qué? Tengo también la Bronco Sport Big Ben 2022 con un pago de 447 y la Ford Escape 2022 de pago desde 397. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tanto la Ford Bronco como la Escape tienen 2 mil dólares adicionales de bonos. Y usted puede ir al dealer y puede conseguir ese pago bien bajo porque esta unidad de 20-22 tienen una diferencia de hasta 6 mil dólares de la 20-23. Ya, todo el mundo les recomiendo. Es el mismo auto, no cambia prácticamente nada, así que solamente el año. Así que usted puede comprar una B20-22 a un precio bien por debajo, igual que la 20-23. Y esto pues es una recomendación que estoy haciendo. Así que anótelo, 787-417-1010, 787-417-1010, los especiales de José Colón. José, ¿cómo se dice pañuelo en japonés? No sé, pero debe ser bien feo eso. Saca moco. ¡Ah, María! Mira. ¡Súbalo, José, súbalo! Y tú sabes que Mazda de Ponce, nuestro audio Mazda de Ponce allá en el Bypass también. Estuve allí, estuve allí esta semana, allá estoy probando una Acura MDX espectacular. La verdad es que esa guagua está, la corrida es una cosa extraordinaria, el manejo en el comfort mode. Parece que tú vas montado en, obviamente, que te están cargando por la carretera. Eso es una cosa espectacular, de verdad que sí. Exacto. Y mira, ¿sabes qué? En Mazda de Carolina, tanto como en Mazda de Río Grande. Ajá. Ahí está la CX-90, ¿verdad? Sí, así mismo es. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué es qué? La CX-90 es espectacular. Está espectacular. En Mazda de la Avenida Kennedy y en Mazda de Bayamón tengo la CX-30. Ajá. No lo puedo creer, 30 mil dólares, pero si esa guagua tiene prácticamente todo, José, ¿cómo es posible que esté ese precio? Así mismo es. Así que usted puede llamar al 417-1010 porque va a conseguir la mejor oferta. No, fuera de broma. Te voy a decir una cosa, ese es tremendo deal. Mire, anote el número 787-417-1010, 30 mil dólares. Si usted no ha ido a ver la CX-30, vaya a verla, porque, bueno, se le va a salir un disparo. Y dicho sea de paso, ¿cómo se dice disparo en árabe? Ahí va la baba. ¡Ah, mi madre ya! Ese chiste está bueno para el barbecue. Mira, y ¿sabes qué? También tengo la CX-5, el Wilteday 2023, en un precio de 33 mil 694. Puedes conseguir un pago desde 410 dólares. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer algo mejor. Vamos a dar mil dólares para accesorios. Para que usted pueda poner la alfombra de goma, una tribu, uno, lo que usted quiera poner. Pero usted sabe, como siempre, yo les enseño a negociar. Usted cuadre todo y al final dice, yo escuché a José Colón y a Otto en el programa del día. Y tengo mil dólares aquí. Y se los van a ahorrar. Así que también tengo la CX-50 con pago de 499 All Wheel Drive. Y tengo también la CX-9 Touring Plus All Wheel Drive 2023, con un pago de 599. En gusto. Y se puede llevar una tarjeta de gasolina a puma valorada en 200 dólares para que eches por lo menos los primeros cuatro tanques van por los otros. Ahí está. Anota el número 787-417-1010. 787-417-1010. Mira, José, yo soy un chino. Pregúntame que dónde yo vivo, para decírtelo. En chino. ¿Dónde? En chino. Ajá. Pregúntame tú a mí. ¿Dónde tú vives? ¡Allá! Ese me lo hizo, ese me lo hizo Gerald de Corozal. Gerald de Corozal, el tío de Yadiel me lo hizo. Gerald Suárez. Ah, pues madre, tremendo, tremendo. Pero mira, ¿qué pasó? Y sabes que en el caso de Chrysler, tengo la Grinchero Kizumi con 7 mil dólares de bono, el Jeep Ladito con 6 mil dólares de bono, la Ram 1500 con 6 mil de bono y la Jeep Compass Sport con un pago de 397. Mira, que tengo muchos, muchos autos en Bella, en toda la red de dealer con buenos pagos mensuales, porque también tengo la Jeep 4x4 2022 con pagos de 398. ¿Y sabes qué? ¿Qué, qué? En Honda, en Honda. En Honda. Tengo, mira, ¿sabes qué? Tengo el actor LX 2023 con un pago de 397. Ese es la que es el más premiado. Sí, ese es el más premiado. Y un precio, un precio de 35 mil 940. ¿Y sabes qué? Tengo la CDV LX 2023 en un precio especial de 36 mil 791, que fue a conseguir un pago de 4.49, pero usted tiene el Gold Program, es un programa legendario, que usted tiene 5 años, 50 mil millas, en cambio de aceto y filtro. Y esa guagua tiene todo, esa CDV es una cosa espectacular, tú sabes. Y de Apocal Play. Sí, sí, 787-417-1010, 787-417-1010. Para que no se pierda los especiales de José Colón. Oye, tú sabes que, te iba a decir que después de un parto, el doctor sale afuera y el papá le pregunta, ¿cómo salió todo? Y el doctor le dice, salió todo bien, pero le tuvimos que poner oxígeno. Y dice, Maja, yo parta, yo quería poner José. A ver, María. No, no, tiene que pelear, porque para ponerle José, eso tiene que ser así. Eso tiene que ser así. Y tengo también Flexi Volkswagen, la Volkswagen Taos SE 2023, con un pago de 457. Y la Volkswagen Arla SE, con un pago mensual de 588. ¿Sabes qué? ¿Qué? En toda la línea Volkswagen hay unas ofertas de intereses desde 1.90. Y sabés que los intereses están subiendo. Estamos subiendo, ya conseguimos los mejores intereses. Y en Volkswagen, tanto como la Taos, la Arla, la T1 y la Air Force, todas tienen ofertas de buenos intereses desde 1.90. Y en el caso de Honda, también tengo, que se me pidió mencionar, tengo la Pilot XL2023, con pago desde 667. Y eso puede ir a Honda de Bayamón, Honda de San Juan, Honda de Río Grande, Honda de Cagua, Honda de Calle y Honda de Ponce. Y sabés que en la Acura MDX Luxury, tanto en Acura de Ponce como en Acura de San Juan, 2023 en 673.27, con un pago de 799. Así que la MDX, que tiene el Luxury, el Platinum Program, la puede conseguir con un tremendo pago mensual de menos de 800 dólares. Y también tengo el TLXX con pago desde 699. Mira, y te voy a decir, la más que la gente busca, la RDX Luxury 2023, con un pago de un precio de 699. Así que, mira, yo te voy a decir otro, todas las ofertas que he dado hoy están espectaculares y son con bonos, que no los paga usted, ni los pago yo, ni los paga Bella. Los paga la fábrica para que usted pueda conseguir el mejor negocio, porque nosotros, en el volumen de venta que tenemos, podemos hacer muchas cosas diferentes que el que no lo tiene, no lo puede hacer. Ahí está. Pues ahí lo tiene José Colón con sus especiales, señoras y señores. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jote, a tu audiencia. Gracias. Ahí lo tienes. Nuestro querido amigo José Colón. Amigos, hasta aquí llega el programa de esta semana, pero la próxima semana regresamos a esta misma hora. Y por esta misma emisora, ¿sabes en qué? En Al Día con Oto. Y así finalizamos el programa Al Día con Oto. Recuerda sintonizarnos todos los sábados desde las 9 y media de la mañana. Hasta la próxima. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüel. Radio Grito, el medio que te chiva.